Mi gente, vamos para la jungla, la jungla del mango mi gente, que tal como están, espero que estén super bien En este video vamos a ir a un lugar mi gente, el que se vaya al fondo, que alcanzan a ver ustedes allá Ese es el lugar donde hay más mango, se conoce como la jungla del mango, así que vamos todos mi gente Vamos a la obra mi gente, vamos a ir a uno de los lugares más interesantes que podemos conocer El que se vaya al frente, en el fondo, mi gente, se conoce como la jungla del mango porque es un lugar en esta región Que es totalmente lleno de una cantidad increíble de árboles de mango, de todo tipo de árboles mi gente O sea, vamos a encontrar mangos de diferentes especies, pero la verdad es algo sorprendente Espero que podamos conocer nuevos mangos para los que quizás no conozcan Y la idea es poder recolectar muchos de los que podamos mi gente Gracias a que en este tiempo pues se ha dado el tiempo en el cual ya los mangos se empiezan a fructificar Entonces hay que aprovechar totalmente esto que vamos a hacer Y espero que esta experiencia sea super chévere para ti y que también la puedas disfrutar mucho Así que sin más ni menos mi gente, ya hemos llegado al lugar Bienvenidos a la jungla del mango mi gente Aquí lo que hay es árboles de mango por todos lados, de muchas clases, de muchas maneras Y vamos a ir conociendo varios de los tipos de árboles de mango que hay mi gente Así que manos a la obra, vamos Desde aquí les presento el primer árbol de mango que pueden observar aquí Pueden ver como está lleno de mangos en cantidad Este se llama árbol de mango de mango de puerco Y se conoce como mango de puerco Pero es uno de los mangos más dulces y más deliciosos que se pueden conseguir Y uno de los más comunes Nada más mi gente, esta belleza de mangos Estos son los conocidos mangos de puerco Que ustedes pueden observar que son de este árbol que les había mostrado anteriormente Miren como están los racimos, es una cosa increíble No sé si o no también gente, pero miren la cantidad de mangos de puerco que hay aquí Están maduros todos estos árboles y llenos por todos lados de mango Por este lado también hay otro árbol, miren lo pueden observar Por este lado también hay otro árbol que también es amigo Y estamos aquí donde está este árbol que está aquí con nosotros Y también hay árboles alrededores Honestamente hay más de 5 árboles de mango de puerco Gente miren esta belleza nada más Este es el famoso y conocidísimo mango de puerco del que les había mencionado anteriormente La verdad que es una delicia de mango, mango dulce Un mango suave, un mango exquisito Y es uno de los más abundantes en esta jungla mi gente Son diferentes a los demás Que vamos a ver, pero son unos mangos deliciosos Este árbol que ven aquí, este grandotote Se conoce como mango de corazón Ya que es uno de los mangos más codiciados y más buscados Porque es demasiado delicioso Y tiene una forma de una especie de corazón por decirlo así Y este árbol que ustedes ven allá al final Se llama mango de pico de oro o de pico del oro Porque es un mango que tiene en su punta Tiene como una especie de pico Pero también es un mango muy rico Miren mi gente, estos son los mangos conocidos Como los mangos pico del oro o pico de oro Porque lo primero que se madura es la punta donde ellos tienen el pico Como si pareciera un pico, es lo primero que se madura Luego empieza a madurarse Todo amarillo y cuando ya todo está madurado de forma Este, todo amarillo Ya esto es la puntica se coloca rojita Rojita mi gente Son uno de los mangos más ricos Cuando están este, maduros Pero así como están Son un poquito ácidos Creo que le echen un vistazo Donde estamos Hay una cantidad de árboles Alrededor nuestro Todo de mango como no se lo imaginan Esto es, como les dije al principio Una jungla increíble Les presento otra clase de mangos No sé si los pueden observar claramente Son unos mangos que a diferencia de los demás Son un poco más largos Son un poco más estirados Estos mangos se conocen como mangos De chancleta o de sandalias No sé si quizás lo reconozcan Solamente se parecen mucho a los otros Pero estos son largos Ligeramente largos Como si se parecieran a un pie Pero son muy deliciosos también Tienen un sabor distinto a los mangos De puerco que les había mencionado Bueno mi gente Y aquí les presento El famosísimo Mango de chancleta o de sandalia Se conoce como mango de chancleta Porque es un mango bastante largo Como lo pueden reconocer aquí Y ya cuando está maduro Está bastante blando Y tiene este color Que podemos observar aquí Que es un color amarillo y verde Este también ya está bastante maduro También se puede comer Y es muy delicioso mi gente Así que lo importante es que Conocieran esta belleza De mangos que también son muy ricos Cada uno en su sabor es distinto ¿Cómo están estos mangos mi gente? ¿Y cómo será que están cerquitica Aquí mismo en los árboles? Prácticamente uno mismo los puede alcanzar Sin ningún problema Para que ustedes los observen Para que ustedes los vean Hay de este tamaño Pero también hay de todos los tamaños Más grandes y más pequeños que otros Podemos observar Miren todo lo que llevamos ya mi gente Esto es una cosa sorprendente Increíble Observar como allá arriba Se ve nuestro compañero Se le alcanza a ver la ropa Está alcanzando uno de los mangos Esto está súper alto mi gente Pero es una delicia Este es el árbol de mango de corazón Y ahora vamos a verlo en persona El mango cuando salga Aquí les presento el famoso mango de corazón Ustedes mismos juzgarán La forma que tiene este mango Dicen que tiene corazón Porque tiene una forma así como Es un corazón Aunque no sé si se parece a un corazón Pero lo interesante es que Este mango se caracteriza Porque tiene estos punticos que vemos Y este mango para mí Es el mango más delicioso Que uno puede probar La verdad es que si ustedes lo probaran Es uno de los más deliciosos En cuanto a dulce En cuanto a todo Prácticamente Este mango es el mejor mi gente Como están inundados los mangos en el suelo Ya que muchos caen por la brisa Este porque en esta jungla Hay una cantidad de árboles Y la verdad El mango cae de una forma increíble mi gente Eso es algo sorprendente Podemos observar como han caído varios La verdad es sorprendente Por acá hay otros nuevos que han caído Todos estos mangos hay que aprovecharlos Porque son una delicia Escuchen el sonido de la jungla Si te pareció interesante este video Que hicimos acerca de lo que tenía que ver Con la jungla del mango Y has aprendido acerca de estos tipos de mango Que hemos visto Hemos visto ya lo que era El mango de pico de oro El mango de puerco El mango de chancleta O de sandalia Y el mango de corazón Y en esta jungla tan hermosa Si te pareció interesante este video No olvides suscribirte Y dejar tu like mi gente Y estaremos atentos a nuevos videos Que vamos a montar sobre Cosas así de interesantes Como esto Que estamos viendo En estos momentos mi gente Sin más ni menos Me despido de ustedes Cuídense mucho Y que la pasen súper bien